Como todos los años, estamos avisándole a la gente que salimos con las anticipadas. Son pocas, esta vez van a ser 50. Así que, bueno, todos aquellos que ya tengan pensado que van a querer disfrutar del verano o de las vacaciones de julio, que vayan ahorrando, porque en esta oportunidad es a un precio reaccesible, porque es 30.000 pesos la habitación para 4 personas por noche, y además lo pueden hacer en dos cuotas. Así que... ¿Va a ponerse en contacto con ustedes? Sí, sí, sí. Pueden llamar al 666-649, mandar un WhatsApp y nos vamos comunicando. Tenemos un CBU como para que transfieran. Y bueno, aprovechar así sea fin de semana largo, verano, vacaciones de invierno, para cuando la quieran. Los primeros 50 tienen este beneficio. Exacto. Y por otro lado, tienen también esta idea de vincularse también con las escuelas, los colegios, por el tema de que, bueno, tienen una muy buena infraestructura, seguro, todo, para albergar colegios. Estamos saliendo a ofrecer a las escuelas de la zona y a las escuelas de la provincia, ya que se están cerrando algunas plantas campamentiles, inclusive, bueno, salir con... Para una salida de viaje de estudio, nosotros tenemos capacidad como para 48 personas dentro de la colonia. Es un lugar seguro, es un lugar que tiene... Tenemos cobertura de área con médico, con seguro de responsabilidad civil. Tenemos todo preparado como para que los chicos puedan pasar unos lindos días seguros. Los docentes y los alumnos. ¿Recordamos las redes de la colonia? Sí, Instagram, colonia de Carlos Paz. Facebook están vinculados, así que nos pueden ver ahí, nos pueden encontrar. Ahora están viendo fotos, pero además, bueno, si nos piden, nosotros les mandamos fotos y datos.